El presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, recibió a representantes de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. El encuentro se dio en la Torre Ejecutiva de la Presidencia en la ciudad de Montevideo y fue en el marco de una jornada de intercambio y capacitación organizada por la ULAN y la Secretaría de Comunicación del Uruguay. La actividad que hemos realizado en Montevideo, con el seminario, junto a los trabajadores del área de comunicación de Uruguay, no tenía mejor forma de concluir que en una entrevista de las autoridades de la ULAN con el presidente del Uruguay, Pepe Mujica. Realmente fue un encuentro muy ameno, donde le contamos muy brevemente qué pretendemos con la ULAN. Describimos esta idea de construir un relato de los latinoamericanos para poder contarle al mundo lo que nos pasa, a diferencia de lo que nos ha sucedido históricamente, que por lo general los que contaban lo que pasaba en América Latina eran agencias o señales ubicadas en otro lugar del planeta. Él me respondió cuando planteaba cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional, bueno, pero hay que decir cosas serias con alegría. Y así fue discurriendo un encuentro muy ameno en el que le fuimos haciendo preguntas y hablamos del Mercosur, hablamos de América del Sur, hablamos de América Latina. Él hizo un análisis sobre las posibilidades que tiene la región, habló sobre el potencial que significa hoy poseer las posibilidades de alimentos que tiene esta región, pero también hizo algún análisis desde el punto de vista geopolítico del desarrollo que está observando en algunos países de Asia y de la crisis que está en este momento soportando el pueblo europeo. En el marco de todas estas cuestiones, bueno, fue realmente un placer escucharlo a un presidente que tiene una forma de comunicarse absolutamente coloquial, absolutamente afectiva y profunda, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de poder expresar cuestiones que a veces parecen muy complejas con una simpleza que hace que se entienda con facilidad lo que quiere decir. Realmente nos vamos muy reconfortados de este encuentro, seguimos escribiendo nuevas páginas de esta idea de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias y en este caso a través del encuentro fraterno y muy cordial con un presidente como es el caso de Pepe Mujica.